¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 No, no, no. No, no, no. What the hell? The winter is deadly. It bites to the bone. Poor Frank has been naughty and now he's alone. Welcome to my grotto, Frank West. Are you ready for a reckoning? What the shit? You come to that city. You pillage his name. You blender his story for personal gain. You always want more, don't you? Oh, no, no. Oh, no. What the hell? Oh, that's right. You'll harvest your tidings. You'll reap what you sow. y saltar la tierra, así que nada se regrará. ¡Ho, ho, ho! ¡Bienvenido! 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 Vamos a mover esa una en un minuto. Bueno. Prefiero esto. No, no. Venga. ¡Ah! No había obscuros aquí. Debería haber sido atrás. ¿Dónde? ¿Ah? ¡Gracias! ¿Cerrado? No es muy difícil. Hmm, interesante. Ah, vamos a ver qué está en la caja. ¡Gracias! 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 ¿Estás responsable de usar una de estas? ¡Gracias! 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 ¡Habamos! ¡Habamos! ¿Dónde está que más de 100 soldados murieron a la ciencia? ¡Pero de la mierda! Necesito ir a la jardín de la casa. Lo que sea que sea, tiene una gran maldita para la oscuridad. Ay dios Voy a ir a Paraguaytá Paraguay ¡A ti! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Paula, I was just about to call you. The junkyard is crawling with obscure soldiers. Yeah, I was just gonna... Hey. Why don't you stay here and cover me? Yeah? Good call. I got your back. Lovely. Hey. 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 Hey, hey. 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 Si tuviera, todavía estaría aquí. Bueno. Nadie dijo que iba a hacerlo en sequelo. No, 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 no. No, 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 no. Ok Ok Oh... ¡Muy bien! 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 No, 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 no. ¿Qué es un cibillero que está pasando con una de nuestras computadoras? Darcy. Ponlo a la guarda. Ponlo a la comida en la cama. ¡Va a la mierda! Sí, señor. Bien, Chiu. Puedes preguntarte. Lieutenant, ella viene con nosotros. ¿Qué pasa con ti, Vic? Eh, sí. Es muy triste que no te muestran tan útil como amigo de tu. ¿Te cuidan de él? ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Nada, no! ¡Vamos a hablar de este tipo de de acuerdo! ¡Ah! ¡Ey ahora! ¡Como! ¡Adiós, vamos a sentarnos y hablar sobre esto, ¿vale? ¡Ay dios! ¡Corre! ¡Ay dios! ¡Dame it! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Fuego de fuego! ¡Lasgrado hasta aqui! ¡Puedes que se deten! ¡Puedes que se atraparte! ¡Puedes despejarlo! ¡Puedes que se atraparte! Vale. Vale, macho. Oh, la puta. Oh, la puta. Oh, la puta. Happy to help. All right, now go kill some zombies. Oh, la puta. 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 Oh, la puta.